Bienvenidos a este canal, vamos a rellenar a los estadios de América del Sur Antes y después a ver que tal, vamos a ver unos estadios como la Maracana, la Momonera y el Monte Mental Estadios muy bonitos Y están viendo Remesh TV Ahí está el estadio Maracaná, de 78.000, un estadio muy bonito en el Mundial 2013 en la final, Alemania contra Argentina Y ahí está la Momonera También un estadio bonito, no ha cambiado No ha cambiado el estadio Este es el estadio Centenario Oído que este estadio era el primer final en 1930 En el final del Mundial Un estadio muy bonito Ahí está el estadio Nacional de Chile, es el estadio de la Universidad de Chile No sé, está bonito el estadio, la primera neta El estadio de Moribí, no sé, disculpe, explame de no sé pronunciar los nombres Pero está muy interesados Pero está muy interesados La de ahí yo creo que es, no sé de cuál tipo era Estadio Monario No sé 64.000 La capacidad Está bonito, está Los estadios de Brasil Están nuevos porque yo ocupo el Mundial 2014 Pero los estadios también son bonitos Estadio de Campín Está un poco grande el estadio Estadio de Colombia 42.000 Estadio de Paraguay, está bonito el estadio Los colores de la bandera de Paraguay No ha cambiado el estadio Pero está bonito Los estadios de Brasil Está... Disculpe a toda la gente Está viendo el partido De... De... De la Liga Mexica Full mexicano Disculpe por el sonido A sobre todo Muchos estadios no ha cambiado mucho Y unos estadios bien bonitos Pero... Me encantó mucho el video Y... Dale like al video Comenten abajo Cuál estadio te gustó más Y cuál ha cambiado más Y... Eso era todo Chao Gracias.